bueno chavales pues hemos llegado al final de esta aventura de Apsu un juego que recomiendo a todo el mundo es un juego muy bonito es muy corto pero pero es muy bonito muy relajante manejamos a este submarinista toda la aventura es un paseo con una música muy guapa y gráficamente me parece precioso el juego vemos varios animales acuáticos, peces, ballenas, tiburones, delfines y una cosa que tenemos que hacer en el juego es rescatar algunos animales que están ocultos y esa es nuestra misión este juego y aquí hemos llegado al final del juego para que lo vean si no quieren ver si no jueguenlo porque el juego la verdad que merece la pena jugarlo en dos horitas y media me lo cabe más o menos y nada espero que os guste y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!